Saludos amigos de Tecnético.com, soy Wilton Vargas y estamos en la ciudad de Nueva York donde vinimos a un evento que ha organizado Google en relación al lanzamiento de Google Photos y bueno, queremos darle a ustedes una idea del montaje que la compañía ha producido aquí en esta área estamos bien cerca de lo que se llama la pequeña Italia o Little Italy y vamos a que ustedes puedan conocer ese montaje que Google ha hecho vamos a entrar al lugar y una vez entramos nos encontramos con el área de recepción donde las personas, los periodistas que llegan acá pues se identifican y entonces le dan lo que es una identificación que de hecho tengo una aquí que se la estoy mostrando a ustedes aquí ahora y entonces una vez son registrados pueden entonces pasar a esta otra área donde dejan lo que son sus pertenencias para que puedan estar cómodos y realizar su trabajo y luego entonces de esto pueden esperar en esta sala en lo que esperan por su turno para ser atendidos y que le den la demostración de manera personalizada en grupo y en lo que ese momento se da pues entonces pueden comer y pues disfrutar de varios refrigerios en lo que son atendidos y bueno aprovecho este momento para mostrarles a ustedes lo que son algunas de las cosas que Google ha puesto aquí esto no es un área o un local de Google como tal para llevar a cabo sus eventos esto pues son de estas áreas que son alquiladas para este tipo de cosas y entonces pues ellos han puesto estos cuadros acá que dan o hablan de diferentes cosas relacionadas a lo que son las fotos que si el selfie es una palabra que fue reconocida por uno de los diccionarios más importantes del mundo en 2014 etcétera etcétera ustedes pueden ver ahí algunos de estos letreros como por ejemplo este que dice que indica que 1.8 millones 1.800 millones de fotos son subidas y compartidas todos los días y de este lado Google dice que ha creado una aplicación que pues puede que pinza sobre las fotos como nosotros y bueno vamos a pasar entonces ahora a lo que es el lugar donde como tal se llevan las demostraciones de Google Photos estamos bajando aquí unas escaleras y nos dirigimos hacia lo que sería la primera parada del tour que Google le da a los periodistas para que conozcan sobre Google Photos sigamos esta jungla a esta inmensa cantidad de fotos que Google ha dispuesto aquí para explicar como la fotografía, las fotos están en nuestra vida y que son una de las cosas más importantes que nosotros hacemos con la tecnología para capturar lo que son los recuerdos y los momentos importantes de la vida y bueno a través de esta demostración que la está haciendo una de las personas que estuvo de hecho en el keynote de Google durante la última semana de mayo y entonces entran a esta área donde pues como les expliqué se les muestra cómo funciona la aplicación de Google Photos para almacenar todo lo que son las fotos y bueno otra de las cosas que Google quiere demostrar es que si tú utilizas la opción para subir las fotos y esta es la opción de ilimitado que la calidad de estas fotos almacenadas de forma limitada es tan y tan buena que puede ser utilizada sin ningún tipo de problema para imprimirlas y ellos pues aquí han mostrado lo que es un ejemplo de esto donde fotos que han sido procesadas o comprimidas por Google para que puedan ser almacenadas de forma sin límite pues pueden ser utilizadas para que puedan ser impresas voy a ver si puedo hacer un acercamiento aquí para que ustedes puedan ver el detalle de estas fotos impresas que han sido comprimidas y procesadas por Google ustedes pueden ver que ciertamente pues muestran una calidad más que aceptable pasamos entonces ahora de nuevo a la parte de afuera y entonces en esta área Google muestra a través de este gigantesco touch screen que pues simula lo que es una tableta o una tablet lo que es el uno pues poder buscar las fotos y hay una persona que ahora mismo está de break que entonces utiliza esta simulación de una tablet para que entonces pueda demostrar lo que es la búsqueda de las fotos como tal en Google Photos y pues ya estamos viendo como esta tableta funciona entonces obviamente pues Android se puede ver ahí debajo claramente entonces una vez se completa esa parte viene esta área de Find y aquí se les demuestra que tan fácil y que tan rápido las fotos que se almacenan en Google Photos pues pueden ser almacenadas aquí y ustedes se podrán imaginar lo que significa imprimir todas esas fotos Google dice que todas estas fotos son impresas directamente de Google Photos así que montar todo esto y fíjense el nivel de detalle para acomodar las cosas de después que se pueda ilustrar claramente lo que es un enjambre una jungla de fotos y buscar entre todas esas pues creo que lograron su cometido eso por eso es que esta área se llama Find y bueno una vez pasado esto seguimos circulando por acá y esta es el área de Create que una vez las fotos son almacenadas y son organizadas pues entonces tú puedes hacer diferentes cosas con ellas y aquí te muestra cómo es que se hace y los periodistas que ustedes están viendo ahí las personas que ustedes están viendo ahí ahora son periodistas que están recibiendo la demostración ahora mismo de cómo pues con Google Photos se pueden editar las fotos se pueden organizar en colecciones se pueden hacer muchísimas cosas con la aplicación y ustedes pueden ver que ellos pues el montaje incluye pues lo que son artefactos para ilustrar los diferentes puntos que ellos quieren enfatizar de la aplicación de Google Photos y hay diferentes dispositivos como por ejemplo la Nexus 9 Nexus 6 y otros equipos como por ejemplo iPhone veo que hay por ahí etcétera, etcétera que de hecho esto es un iPhone 6 que estamos viendo ahí ahora en la pantalla y bueno una vez ya han terminado esta demostración aquí que ustedes están viendo pues entonces es momento de pasar a la estación final donde se les explica una breve explicación final con todos estos dispositivos de cómo funciona la aplicación de Google Photos y si así lo desean puede venir entonces a esta estación donde le van a tirar varias fotos y se crea un GIF animado donde se puede ver en movimiento lo que es el logo de Google Photos que lo han montado de esta forma para que entonces así se pueda capturar ese momento y bueno cuando ya han terminado de la demostración pues entonces se dirigen hacia el área de recepción donde entonces ahí le hacen entrega de un recuerdo de la visita en ese escritorio y esto ha sido un recorrido de lo que Google ha dispuesto aquí en la ciudad de Nueva York para demostrar lo que es posible a través de la aplicación de Google Photos y tal y como empezamos así lo terminamos desde las calles de la ciudad de Nueva York en Little Italy en la cámara Wilton Vargas para Tecnético.com desde el evento de Google Photos aquí en la ciudad de Nueva York